Hola, ¿qué tal? Bien, vamos a ver hoy la Ley de Stokes, que trata de fuerzas de arrastre de cuerpos que se mueven en medios viscosos. La Ley de Poissell nos decía que si teníamos una cañería y movíamos un fluido con viscosidad dentro de la cañería, se producía una pérdida de presión que ha venido por la Ley de Poissell, que la hemos usado para estudiar los circuitos capilares y todo este tipo de cosas. La Ley de Stokes es lo contrario, es un objeto que está en un medio viscoso, en agua o en el aire, y entonces al arrastrar el objeto, el fluido se pega y produce una fuerza de arrastre contraria al desplazamiento del objeto. Es decir, si el objeto se mueve aquí porque lo empuja, porque tiene una cuerda, lo que sea, la fuerza de arrastre es contraria. Y eso también sucede con el aire. Por ejemplo, si vamos por la autopista y abrimos la ventanilla y sacamos un puño, aunque el aire rodea el puño, el rozamiento del aire con el puño, pues hace una fuerza de arrastre que empuja el puño hacia atrás. Bien, la Ley de Stokes dice que R es a lo siguiente radio del objeto, V es la velocidad, Eta es la viscosidad del medio, que es en este caso el del aire, y en el caso de una esfera, este factor geométrico, que se suele poner con la letra aérea phi, se pone un valor de 6pi. Aquí, pues si fuera agua, colocaríamos la viscosidad del agua, y si el medio es el aire, pues la viscosidad del aire. Bien, esto tiene muchas implicaciones porque, entre otras cosas, empezamos dando el tema de conservación de la energía. Recuerden, el vídeo ese que tenemos de trabajo y energía, donde hablábamos de un alumno que subía un libro a la torre de la 1W, a la 1A4, y todos echamos de menos en la 1A4. Y entonces, pues dejaba caer el libro y todo aquello. Bueno, pues resulta que se llevaba una velocidad al suelo, que es raíz cuadrada de 2GH. ¿Se acuerdan? Que lo habíamos resuelto por energía, está en el vídeo, trabajo y energía. El 1, el 2, empecé. Y esta es la velocidad, y H era la altura. Entonces, transformaba la gravedad en una fuerza conservativa, y transformaba la energía potencial en cinética, en velocidad, y lo resuelvimos. Esto, es cierto, si existe el vacío, pero no existe el vacío, existe el aire, que tiene viscosidad y tiene rosamiento. Es decir, tampoco es del todo cierto. Esto, en el fondo, es del todo correcto, porque si yo dejo caer un objeto, voy a hacer un poquito más grande para estar más cómodo con la anotación y todo. Si yo dejo caer un objeto, vamos a ponerlo aquí en grande, desde aquí arriba. Yo tengo su peso, que es lo que más hace que se caiga, Mg. Pero yo sé que esto se puede poner como RhoGv. Acuérdense de toda la hidrostática, V es el volumen, Rho la encía del objeto, y Rho sub cero la encía del aire del medio. Pero también tiene un cierto empuje hidrostático debido al aire. Acuérdense del vídeo que pesa más una tonelada de alfalfa o una de plomo. Entonces, hay un pequeño empuje hidrostático debido a la densidad del aire, que es mucho menor que la del cuerpo, unas mil veces menos, pero hay un cierto empuje hidrostático. Y este objeto lo dejo caer a velocidad cero. Y el objeto, al principio, como el peso es mayor que el empuje, vamos a poner... Esto va a suceder... Vamos a liberar esto aquí un poco. Estos colores hay que dar un poco de limpieza. Con esto de aquí limpia bien. Bien. Vamos todo limpio. Bien. Entonces, fíjense. Aquí, en esta parte, en esta parte, puede que el peso es mayor que el empuje. Normalmente, porque la densidad del aire es 1 kg por mq, la densidad del agua, la densidad nuestra que es como la del agua, es 1.000 veces más superior. Entonces, es 1.000 veces más superior. Entonces, se cae el objeto. Y va a empezar a aumentar la velocidad. Suma de fuerza no es cero, suma de fuerza es diferente de cero, la fuerza va hacia abajo. Pero cuando el objeto empieza a moverse, el empuje es el mismo, porque está todo sumergido en aire, el peso es el mismo, y la fuerza arrastre ya no es cero, porque se mueve a velocidad v. La ley de Stokes dice que esto es phi por r. La fuerza arrastre va a parecer una fuerza contraria al desplazamiento del objeto debido a la ley de Stokes. El valor es phi por r por la velocidad del objeto. Sin embargo, la fuerza arrastre no es el mismo, es el mismo, la fuerza de la fuerza de las fuerzas. El impacto del objeto es el mismo, y es quizá el área en el cuerpo de la fuerza del objeto. El efecto del objeto es el mismo, y el cuerpo se sigue cayendo. Si un cuerpo deja caer en un campo gravitatorio sin atmósfera y espera el suficiente tiempo, va a poder alcanzar la velocidad que uno quiera. La fuerza de rastreo va a empezar a aumentar hasta que haya un momento. La fuerza de rastreo es grande debido a la velocidad tan grande, el peso es Rgv y el empuje siempre es pequeño. Hay un momento donde la suma de fuerzas se hace cero, se equilibra y cuando eso sucede se llega a lo que se llama una velocidad límite. Es decir, si el objeto se mueve más rápido que esa velocidad límite, la fuerza de rastreo más el empuje es mayor que el peso y gana la fuerza hacia arriba. Entonces lo frena. Se va aumentando la velocidad hasta que llega a una velocidad límite, no aumenta esa velocidad y al final cae a velocidad constante. Entonces es mentira que los cuerpos caen hacia la mente del campo gravitatorio. Entonces, si no se mueve más rápido, no se mueve más rápido, no se mueve más rápido. Es decir, esto sería acelerado, movimiento acelerado. Esto sería acelerado a velocidad constante. Para entender eso, si uno, ahora imagínese que estamos alcanza con el tiempo, en una piscina de estas, estamos debajo del agua, podemos ver, tenemos, y vemos debajo del fondo de la piscina, estamos viendo y vemos que alguien tiene un objeto, unas gafas, cualquier cosa, y el objeto tiene más densidad que el agua y se hunde. ¿Cómo vemos caer el objeto? Lo vemos caer a velocidad constante, ¿verdad? No cae aceleradamente, ¿no? Al principio un poco se acelera, pero luego cae a velocidad constante. ¿Por qué? Porque la fuerza de rastreo es muy importante, mucho más importante para el agua que para el aire, y entonces al final llega a una velocidad límite. Eso sucede, por ejemplo, en los paracaidistas, da igual a la altura que salta el avión, ellos llegan a 200 y pico kilómetros por hora de velocidad y no aumentan, por mucho más que salte. A veces se deja esa ropa con unas mangas anchas, que es para este término el factor geométrico de la ley de Stokes, para tener el máximo de rozamiento y tener una fuerza de rastre mayor y llegar a una velocidad límite inferior y estar más tiempo en el aire sin tener que tirar de la anilla. En ese momento, la fuerza de rastreo es muy importante, porque no tenga la fuerza de rastreo, porque no tenga que tirar de rastreo, V es igual a la velocidad límite sin suma de fuerza cero, todo el rato lo mismo, el concepto de equilibrio que estamos dando en el curso, es decir, lo que va para arriba es la fuerza de arrastre, el empuje del aire va para arriba y para abajo que va el peso, pues a ponerlo, el valor de la velocidad límite es igual a la velocidad límite, es decir, es decir, si la velocidad límite es igual a la velocidad límite, entonces vamos a ponerlo en la velocidad límite, La velocidad límite es la velocidad límite que alcanza un objeto cayendo en un campo gravitatorio. Es la velocidad límite que alcanza un objeto cayendo en un campo gravitatorio. La velocidad límite es la velocidad límite. En el caso de la esfera, el volumen es 4 tercios de pi r al cubo y el factor geométrico es 4 tercios de pi r al cubo. En el caso de la esfera, el volumen es 4 tercios de pi r al cubo y el volumen es 4 tercios de pi r al cubo. En el caso de la esfera, el volumen es 4 tercios de pi r al cubo y el volumen es 4 tercios de pi r al cubo. En el caso de la esfera, el volumen es 4 tercios de pi r al cubo y el volumen es 4 tercios de pi r al cubo. En el caso de la esfera, el volumen es 4 tercios de pi r al cubo y el volumen es 4 tercios de pi r al cubo y el volumen es 4 tercios de pi r al cubo. En el caso de la esfera, el volumen es 5 tercios de pi r al cubo y el volumen es 5 tercios de pi r al cubo y el volumen es 5 tercios de pi r al cubo. El volumen es 5 tercios de pi r al cubo y el volumen es 5 tercios de pi r al cubo.